De ocho, anuncios para insertar dólares al mercado oficial. Estamos mandando hoy mismo al Congreso un proyecto de ley que contiene como elementos centrales la creación de estos dos nuevos instrumentos financieros. El bono argentino de ahorro para el desarrollo económico y el certificado de inversiones para el sector inmobiliario y de la construcción. En la Argentina, por lo menos se calcula que tenemos fugados, es decir, bajo golchón, caja de seguridad o en el exterior, aproximadamente unos 150.000 millones de dólares. La idea es, el gobierno va a ofrecer instrumentos para que los traiga. ¿Cómo va a funcionar? Hay uno que es muy atractivo, que es YPF. Este bono, por ejemplo, aquel que trae dólares, que están, no lo tiene declarado. Compro un bono, puede ser de 100 dólares, puede ser de 1.000 o 10.000. Eso me va a dar, en dólares, 8% anual. Esto de energía, voy al otro y con esto cierro. Aquellos que por ahí están con alguna operación que tiene que ver con la construcción, ¿cómo va a funcionar esto? Bien, viene el dinero del exterior, vía una transferencia bancaria, o con mis dólares físicos, voy con el intermediario y hablo con el Banco Central. Esos dólares míos van a estar físicamente encajados en el Banco Central. ¿Qué significa esto? Que a mí me va a dar un título que dice, este valor de 100.000 dólares. Yo puedo salir a hacer una compra, pero la cuestión es que ese es un poco el concepto, es buscar los dólares para inyectar en el mercado. Crece el tema de la ruta del dinero C. Insólito. La justicia involucrada. ¿Por qué Marijuán en 5 años no hizo nada? Estudien, investiguen, sean honestos consigo mismos. Vayan a fondo cuando estén seguros. Es el extraño caso de los gemelos Marijuán. Se trata de una sola persona. Por un lado, tenemos al que impulsa la causa por lavado de dinero del empresario Lázaro Báez, denunciada en el programa de Jorge Lanata. Lázaro, levántate y anda. Pero esta causa anda rapidísimo. Y está muy bien que se investigue y que se llegue hasta las consecuencias finales. Pero resulta que hay otro Marijuán, sería este, que también investiga una causa por lavado de dinero, pero es la causa por lavado de dinero que involucra al diario Clarín, al grupo Clarín. Y esa causa hace 5 años que duerme lo que podríamos denominar el sueño de los justos. Las intromisiones de Mañeto en el Poder Judicial. Nuevas denuncias complican al CEO de Clarín. La justicia está sometida en este momento a una prueba ni difícil. El gobierno la está atropezando estandadosamente. Cuando Rafecas investigó en primera instancia la denuncia por la apropiación de papel prensa, que podía ser considerado delito de lesa humanidad este episodio, lo primero que hizo Héctor Mañeto en persona fue ir él a denunciar a Rafecas ante el Consejo de la Magistratura y pedir juicio político. La justicia está sometida en este momento a una prueba ni difícil. La nata gana en credibilidad y se recompone del papelón Tito de Matices. Hace una semana. ¡Bú! Se va a la coronación de Máxima. Vos sabés que ahora en estos días dicen que gastó 400 lucas en ropa. Bueno, está Jorge Ibañez que lo acabo de ver, porque vamos a hablar de moda. Vas con menos de Armani y ya la Guardia Real tiene orden de matarte. ¿Puedo decir algo? ¿Vudú? Fue por Tito. ¡Fue por Tito de Matices! Ahí está, ahí está, mira, mira Vudú. ¿Cómo está Vudú, la verdad? ¿Cómo está? No, está muy elegante, por Tito de Matices. Vudú gastó 400 lucas en ropa. A Vudú lo vististe vos y a Tostrantos. Lo que yo le realicé acá a nuestro vicepresidente realmente es un frac, pero bastante actualizado. Y ahora, Jorge, lo engatusaron con un cuaderno. Miriam Quiroga fue la secretaria de Néstor desde que era gobernador en Santa Cruz hasta que terminó la presidencia. Estuvo muchos años al lado de Néstor, compartió muchos años de laburo con él. ¿Te acordás de los famosos cuadernos de Néstor que dicen que están perdidos, que hay ocho? Bueno, estos son dos de los ocho cuadernos de Néstor. Bueno, vos tenés dos cuadernos ahí. Yo tengo dos cuadernos acá, viejitos, que son mis cuadernos. Jamás me apropié de los cuadernos del expresidente, jamás. ¿Te acordás de los famosos cuadernos de Néstor? Bueno, estos son dos de los ocho cuadernos de Néstor. El país que propone el macrismo. Me parece que el tipo de cambio tiene que volver a tener su, generar la rentabilidad. ¿Eso implica devaluar? Eso implica, claro, sí, que el tipo de cambio vaya acomodándose. Claramente el tipo de cambio hoy estamos... ¿Pero cuánto tendrías que devaluar? El tipo de cambio hoy claramente está... ¿Cuánto querés devaluar? ...está tremendamente apreciado. Claramente hay un atraso, 30, 40% hay de atraso. De devaluación. Hay de atraso. Mira vos. Diarioregistrado.com. Reculó Sturzenegger. Tal vez no haga falta devaluar. Si ustedes me preguntan qué es lo que nosotros propondríamos desde el PRO de Mauricio Macri hacer, es eso. O sea, mejorar la competitividad a partir de crear un mejor marco para la actividad privada y la actividad exportadora y económica en general. ¿Y para eso hay que devaluar el dólar oficial? No, no, probablemente quizás no. Quizás no. ¿A cuánto podría ir? Claramente hay un atraso, 30, 40% hay de atraso. De devaluación. Hay de atraso. Mira vos. La OPPO combate el deshilachamiento. Lo que decía hace muy poquito usted de Hugo Moyano. Moyano está exactamente en las antípodas de lo que yo pienso que necesita hoy la Argentina. El señor Moyano se comporta como un matón, como un barra brava. Lo veía este señor colombiano. Decir Moyano está en contra de la justicia, ¿por qué no se sacó los fueros cuando lo denunciaron? No se sacó los fueros de diputado nacional. ¿Qué vienen a hablar estos señores? ¿Qué vienen a hablar estos señores de la democracia? Creo que él termina preso. ¿Cómo se construye con alguien que había tantas diferencias, digamos, fundamentales respecto a pensar al país, etcétera? ¿Cómo se construye? Sí. Sentándonos, como usted y yo estamos sentados en este momento, y pidiéndole disculpas. ¿Eso hizo como ya no? Sí. Sentándonos y pidiéndole disculpas. ¿Eso hizo como ya no? Sí. Yo veo 6, 7, 8. Cuando vos ves ese programa que creció de a poco, yo creo que ahí hay argumentos. Todos los días muestran argumentos de lo que están diciendo. Otro día de formidables. Notics. Uno. El mago Emanuel. A falta de un segundo, dos. Manu Shinobini. Triple. Yes. Primer chico para los Spurs, entonces. 129, 127. Definido por Manu. Y queda con el índice en el aire. El zurdo de Doña Blanca. Dos. La buena noticia anterior da pie a los oportunistas del conurbano. ¿Tenés una banda de rock y querés llegar a la fama rápida, aunque sea por 15 días? Ah, sé, como los oportunistas del conurbano. Y dolor del deporte, en el gran país del norte. Chinobili, 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 que orgullo nos da a gente en la NBA. Chinobili, Chinobili, sos el bacarnipol del basquetbol. Dale, que cuando en el noticiero o en la radio haya una nota referida al homenajeado, seguro que lo van a usar. Tres. Además de Manu, Lío y Piquito, hay otros argentinos que nos enorgullecen en el exterior. Se va a acabar, se va a acabar, la dictadura de Evo, se va a acabar. Yo soy 18 de abril en la manifestación en Barcelona que se está haciendo en contra del gobierno de Cristina Kirchner. Viviendo acá, ¿qué es lo que ves mal de allá? La falta de libertad, la falta de libertad de expresión, la corrupción. Y con respecto a lo del tema de la corrupción, ¿cómo sabés que hay corrupción en la Argentina? Porque sigo los diarios permanentes. O sea, ¿qué hay libertad de expresión? A ver. O sea, ¿qué hay libertad de expresión? A ver. Cuatro, libre, como sol cuando amanece, Mauro Zeta es libre. Tivo, déjame decirte algo antes de terminar. Sí, señor. Sí, agradecer también a la gente de Canal 3 y de TN por los siete años. ¿Tan todos tus compañeros han venido a verte acá? Siete años hermosos que viví acá y gracias a C5N por dejarme vivir. Y gracias a C5N por dejarme vivir. Muy bien. Venir. Por dejarme vivir. Muchas gracias. Allí va a quedar grabado. Y así, cuando dejé de buscarme en los otros, yo me enamoré de todos nosotros, me enamoré de todos nosotros, los que andan flojos, los que tienen rabia, los que son firmes, los que andan en babia, me enamoré de todos los de acá. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo 678 y al hombre del mar, la tanqueta sabrá castigar. Si hablamos del zorro en este país, no podemos evitar invocar y que esté acá con nosotros el señor Fernando Lupis. ¿Cuántos caballos hacían de tornado? Para tornado mismo, siete caballos. No sé si recuerdan la parte esa que lo corren y tornado salta y vuela casi, no sé, como seis, siete, ocho metros. Sí. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Sin ese diablo que vea en todas partes y en ningún lado no se vea. ¡Bien! 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 ¡Bien!